En la comunidad, a unos cuantos kilómetros del centro de la población, existen ruinas. Cada año vienen arqueólogos a escarbar, a ver qué más hay. Pero yo siento que esa es la esencia, la magia de lo que los antepasados dejaron en esta zona específicamente, en Tircajete. Esta herencia viene de los abuelos, de los antepasados que veneraban a la naturaleza, a los animales. Hay animales de poder visual, animales de fertilidad, animales de protección, animales de rebeldía. Entonces cada uno de estos animales tiene su esencia y fue por eso que los colocaron dentro de este calendario ritual. Y que ahorita nosotros lo adoptamos para hacer esas bellas tallas de madera, el tener nuestras tonas, nuestros nahuales, nuestros 20 animales de poder y afortunadamente complementarla con la iconografía zapoteca que tú puedes encontrar en Monte Albán, que tú puedes encontrar en Mitla, en varias zonas arqueológicas en todo Oaxaca. Para nosotros es un reto, siempre hemos dicho que cada obra es un reto porque para empezar tenemos que hacer el bocetaje, el bocetaje de selección de colores, de las formas, de las grecas, de cómo vamos a estructurar la obra. Los materiales que utilizamos son pinceles de diferentes tamaños, estamos hablando de cinco pinceles de diferentes tamaños para poder hacer diseño, brochas, este de aquí pues la regla, cintas para poder medir, para poder cubrir y pues obviamente lo esencial, la pintura. En esta bolsa van a estar involucradas cinco personas, cinco personas, cuatro personas haciendo la ejecución de la bolsa y en este caso la quinta persona que soy yo, que es la vía de diseño. Aquí está un punto bien bonito, como lo platicábamos con la familia, que no podíamos intervenir la bolsa o hacer disparates dentro de la bolsa porque ya había habido un diseñador previo para el que elaboró la bolsa, los colores y las formas, las texturas. Entonces platicábamos con la familia de que íbamos a respetar todo el diseño que ya había previo a la elaboración de la bolsa y nos íbamos a adaptar para poder tener los colores, la temática, la cromática dentro de la bolsa. Entonces empezamos a hacer el diseño de qué queríamos presentar, cómo lo íbamos a hacer, cuál iba a ser la idea de los dibujos que íbamos a plasmar dentro de la bolsa, que no solamente era la iconografía, la iconografía que nos abraza, sino también darle esa esencia del por qué. En la parte de enfrente nosotros quisimos adaptar lo que en las tallas de madera llamamos diamantes zapotecos. Estos diamantes zapotecos los aplicamos en las piezas, pero en la bolsa de Taylor May quisimos hacer una parte de que fuera como si fueran los hoyos, los hoyos del campo de golf, tienen un objetivo de pelota en el hoyo. Dentro del diamante quisimos también meter algunos dibujos donde uno de ellos es la casa, la casa que es la protección, y uno de los otros también es la mariposa, que obviamente es la felicidad, entonces es la felicidad que le va a dar al jugador ahí al meter la pelota en el hoyo. A los costados quisimos poner una cabeza de águila, la cabeza de águila es una tona también dentro de la cultura zapoteca, es un animal de poder visual y obviamente para nosotros es un animal que todo lo ve, que todo lo sabe. Entonces para nosotros el ponerlo y añadirlo a la bolsa es precisamente por eso, porque cada jugador tiene que ver, tiene que observar, tiene que volar esa bola para llegar hasta su hoyo o a su punto donde va a terminar. Por eso es que quisimos añadir este otro animal. Y también pusimos una greca, que obviamente la vamos a encontrar en los lugares sagrados de Oaxaca, como Monte Albán, como Mitla, pero es en la base, como es la base, la cimentación. A los costados quisimos meter la iconografía de la persona. La persona para nosotros significa pueblo, en nuestra cultura significa pueblo, la persona. Entonces aquí quisimos hacer referencia al público, al público que está atento a qué es lo que está pasando durante el juego. También otro de los símbolos que pusimos dentro de la maleta es el símbolo de la hormiga, que es el trabajo. Entonces es el trabajo que tiene cada jugador por llegar a su meta, por llegar a su destino final, que es ganar. Entonces por eso es que quisimos meter también este otro símbolo, el símbolo del templo también, que es la adoración para nosotros, que también para el jugador, que así como él adora o respeta este juego, porque queremos que también en esa parte ellos sepan que es un juego de respeto, un juego de habilidades. Dentro de las letras de Taylor May decidimos poner ahí el símbolo del calendario. ¿Por qué el del calendario? Porque el calendario significa tiempo, significa etapas. Entonces es por eso que escogimos este símbolo tan importante para nosotros, porque a pesar de los tiempos, pues siga plantado, siga estando ahí presente. En el caso de Casa Don Juan siempre hemos utilizado las flores, pero en la bolsa de Taylor May no quisimos meter las flores como tal, sino quisimos hacer una pequeña variación de otro tipo de flores, más estilizadas, más adecuadas a lo que era Taylor May para que no se quedaran fuera y no dejáramos fuera la esencia de cómo empezó esta artesanía dentro del taller de Casa Don Juan. Siempre, siempre como continuando, preservando ahí, modificando ciertas cositas, pero siempre la esencia de cómo son los inicios del taller. Gracias a proyectos como estos nos dan la pauta a nosotros de crecer, de crecer porque solamente es así como te orillan o te ponen y aprender cosas nuevas, técnicas nuevas, porque si no hubiera este tipo de oportunidades yo creo que nosotros como artesanos no nos exigiríamos tanto. ¡Gracias!